Música Solar Que serán nuestros corazones Cada noche y mis mañanas Y en cada sueño que traigan A dormir juntos con nada La noche La libertad El chino es nada Yo quiero más Cargando adentro Sancho al Brasil Se sintió miedo Para seguir Música Secarás el movimiento Que me cerro con tu arma Echale vida a tu niño Que moraste una putada Música 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 ¡Suscríbete al canal!